¡Papaleni! Échale mi compa, Edwin y puro grupo firme viejo ¡Jajay! Y échale mesero usted también viejo Pero échale Tequila le vas a hacer viejo la copa La lusita pare, la lusita ¡Pare! ¡Ya lo tomo! Digamos que te creo que te arrepientes Pero es diferente a que te perdone Seré buena gente Pero no tu pendejo Yo no me dejo Y yo sé que te van a dar ganas de Besar mi boca una vez más Pero por tu culpa sabes cuándo va a pasar En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me hay una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí ve estar canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasadas Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas ¡Jajay! Así suena mi compa Lenin Ramírez Y puro grupo firme viejo ¡Ay chiquitita! ¡Ya no la quiero! ¡Salud! ¡Salud viejo! Dijo el enfermo ¡Anda! En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me hay una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí va estar canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasada Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas ¿Y la suya viejo? Pues tómese esta viejo ¡Ahí le va a compensar el compaje! ¡Puro music video y pido el récord! ¡Arriba México! ¡Tómelo viejo! ¡Tómelo viejo! ¡Tómelo viejo! ¡Tómelo viejo! Tómelo viejo! Tómelo viejo! Tómelo viejo! Tómelo viejo!